Hola pues mi gente, su compa Lomán Rivera y mis amigos de Nuevo Dominio Con este corridazo que lleva por nombre, dicen de mi, marca el viejo dice y suena Dicen de mi, el dinero me ha cambiado y haces malo, considero que es más gacha para hablar con La gente que sabes que te ha ayudado, yo no olvido, hay que a mi me echo la mano ¿Qué dicen? Estoy joven pero también perdido, inconsciente siempre estoy de lo que digo Si hay alguien que se siente con contigo, mis cintas no se van a ganar, sino Quieren que me volte bien con los que te voy a humillar, las dos cosas me volte, pero todo ya cambiado A mis padres suelen ser las que siempre me acompañan, las que siempre están contigo Si no hay buenas o las malas, el amigo no te juzga, no te pica, no te va Falta ese no se estendría, de lo que es el que está, cuando tú lo necesitas Y así nomás, su compa no más Rivera ¡Ay, ay, ay! Si, mi amor, tiene gente que pensar de lo que he hecho, no se agüite porque ahora yo soy sincero un mundo que nadie tiene respeto si eres de eso no saldrás ya no lo duero Si, en los días la conciencia se sigue en un plato frío y aunque es frío te lo calenté despacito la inocencia del recinto lo perdimos y el cuento malo yo nunca me ha repetido y dicen Quieren que me porte bien con los que se volvían Tantas cosas me aguanté, pero todo ya ha cambiado Antes de que salen ser las que siempre te acompañan A mi siempre estar contigo, que me mueres en las palas De la vida no te gusta, no te explicas Páldense no, si es que te envía, de la vida sin cristal Cuando tú lo necesitas Páldense no, si es que te envía, de la vida sin cristal